¿Ready? 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 No quieres olvidar. So I'll grab my phone in. Y, por más eterno, mi mente no te aliviar. Que extraño y te quiero. Y por tus recuerdos... Ya te amaneceros. No llega el olvido Se queda dormido Mientras yo me muero ¡Pincho olvido no llega! ¡Llega! ¡No llega! ¿You hear that? ¿You hear it now? ¿You hear that? Sí, baby, sí A ver ¿You hear it now? ¿You hear it now? No llega el olvido Descate en un paso En el ángel de esquina No llega el olvido Y por más de intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Llegué en cero No llega el olvido Se queda dormido Se queda dormido Mientras yo Mientras yo Me muero ¡Más de miedo! ¡Más de miedo! Yay, choc, choc! Yay, baby! ¡Más de miedo! ¡It's your turn!